¡Suscríbete! La 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 Voy a abusar y vivir mi vida La 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 Sabe yo siempre veo a mí Voy a bailar y vivir mi vida A veces quiero robarte Y tú me lo pones en fina Y a veces quiero ubicarte Yo no te encuentro en paz y no te veo en la esquina Y para qué sufrir por ti, sentir esa demás de intrigar Y para qué llorar por ti, si tú no caminas, siempre desafinas Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Mi pelota loca, cosa es lo que te toca puesto pa' mí, ruega, pelota Yo no me mortifico, ni me pongo ruto De lo que tú lloras, yo me lo disfruto Vivo la vida, minuto a minuto Amor es que sepa, yo no le guardo luto Amor es que sepa, amor es que sepa, amor es que sepa Amor es que sepa, yo no le guardo luto Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Ay, si a ti cuando levantas, tú se te ha leído Que tú estás con ella y que ella está conmigo No estamos en sentimiento, no estamos en asco Pues baila y alto Y para qué sufrir por ti Sentir esa adema Sentir esa adema Y para qué llorar por ti Si tú no caminas Siempre desafíla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Yo, la, 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 la... Te entiendo demasiado Ya la es factura Ya la es factura